Más allá de las peras. Sí, obvio. ¿Te subiste a un auto, Jorge, alguna vez? Recién en el Nikakó. ¿La primera vez? No, y un Porsche de la Copa Porsche. ¿El Nikakó tiene un tapa ahora? Sí. De Pesini. De Pesini. De Pesini. Bueno, después me decís cuáles son las sensaciones diferentes. Salgo, hago una vuelta y paso y entro. Bueno, vamos a pasar entonces. Paso por acá, por línea Venti y entro. ¿Estamos? ¿Estás aprendido? ¿Estás aprendido? Sí, está aprendido. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! Mirenme. Fíjate qué onda esta, Esteban. Seguro cuando baje, cuando baja, va a bajar. Vamos con Esteban. Vamos a grabar. Mirá qué lucho, se fue uno. ¿Eh? Qué lucho se fue uno. ¿No? ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Gracias! 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 Me gusta porque te acomodabas porque las jales Te acomodabas como que bueno, ahora vamos Claro, ahora vamos Pero no, al tener la sensación hace un ratito ya sabía dónde acomodarnos Eso cambió No había que no había Es un poco más inestable Exacto, y otro como un escaleta que dobla Frena despido y en la cola acompaña todo por el tiempo Este va más... pero tiene más potencia parece, ¿no? Sí, es más rápido Parece hasta para salir Sí, pues está más liviano Buena, eh ¡Gracias!